Cielo, luz de luna brillante Eres de estrellas con bella luz suave Veo en tus ojos de agua la luna llena De agua llena si llenas mi corazón Luna llena Veo en tus rostros solo amor de la tierra Mamá tierra en flor y de flores llenas La noche de luna llena Luna llena, luna llena, lunita Luna llena, luna Luna llena, luna llena 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Luna llena, luna llena, lunita! ¡Luna llena, luna! ¡Luna llena, luna llena, lunita! ¡Luna llena, luna llena! 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 ¡Luna llena, luna llena!